Este lugar es famosísimo para ver el atardecer ¿Cómo es posible que te hayas quedado herredada? Este templo es tan famoso por las vistas que tiene, como ven, al océano Miren acá, estamos entre medio de acantilados No se puede jugar con ello, todo lo lleva la violencia Así que venir a esta playa es completamente gratis Bienvenidos a Uluwatu, una de las zonas más famosas de Bali Aquí puedes encontrar acantilados, playas de arena blanca y aguas color turquesa Y en este video queremos mostrarte lo mejor que ver en esta zona Pero antes, si todavía no nos conoces, me presento Hola, yo soy Gaby Hola, ¿qué tal? Yo soy Yeyo Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal, Caminito Amor Ya sabes que somos tus viajeros de confianza Y en este video te vamos a compartir una imagen general de lo que es Uluwatu Ya sea que querrás venir por unas cortas vacaciones O de lo contrario, convertir esta zona de Bali en tu nuevo hogar Así que ponete cómodo, vamos con el video Si se preguntan cómo se llama este lugar Es un mirador de los acantilados Karan Boma Tenés unas vistas aquí generales de lo que podés esperar de la península sur de Bali Muy bonito, parada fotográfica, unas cuantas fotos Y listo, continuamos La entrada para ver los acantilados es $10,000 por persona Pero si querés volar el drone tenés que pagar $100,000 extras Thank you, soksama Quiero que vean el lugar es súper bonito para ver las vistas directas al océano Aquí tenés para sentarte con sombra Este lugar es famosísimo para ver el atardecer Pero también se llena mucho Entonces si quieren tenerlo así vacío como en nuestro caso Les recomiendo venir tipo hora del mediodía Entre las 12 y las 2 de la tarde Es una hora obviamente mucho más calurosa Pero sin gente Entonces va a depender de ustedes qué es lo que están buscando Sálvame por favor Tengan cuidado con los árboles salvajes Al inicio, al principio, en la entrada, mejor dicho También hay un letrero donde dice cuidado con los monos Pero no solamente con los monos, sino con las ramas ¿Cómo es posible que te hayas quedado enredada? No lo sé ¿Cómo es posible? No me fijé Con cuidado Ay Cuidado con los Ay Eso Ya Que justo y necesario es mantenerte hidratado Cuando estás viajando a Uluwatu Una gorra Cubrirte del sol Y gafas Es algo que debes tener siempre en tu mochila Y bloqueador solar por favor Aquí hace muchísimo sol Y quema fuertísimo Pero bueno Hablemos de cómo es la península más al sur de Bali Y por qué la mayoría, yo incluida Confundimos de que todo es Uluwatu Y no En realidad toda la zona más al sur Se conoce como The Bukit Y está dividida en diferentes regiones Un dato curioso es que The Bukit Significa colina en balinés Y entre las regiones más populares Y que conforman The Bukit Está Pecatu Uluwatu Ungazán Que es la zona más central Binguin Y Pandagua De hecho nosotros estamos alojados en Pandagua Y va a depender Donde te alojes Que tan caro te va a salir Uluwatu es una de las zonas más costosas Y después Ungazán Es una de las más centrales Donde puedes encontrar diferentes cafés Gimnasios Los restaurantes Pandagua también está muy bien ubicada Muy cerca a playas Entonces es importante que revises bien Donde te vas a alojar Al momento de estar buscando Venir a la península sur Mientras nos preparamos para ir al siguiente punto Seguramente te preguntarás Cómo llegar a Uluwatu Pues desde Denpasar Te toma 45 minutos Llegar hasta acá Desde Ubud Son dos horas Desde Changu Es una hora Puedes venir en auto O puedes venir en scooter Y desde Changu También tienes otra opción Que es venir en bote Es mucho más rápido Son 30 minutos Y tienes que entrar a la página de GoBot.id Por 245 mil rupias Te venís en bote Mucho más rápido Te evitas todo el tráfico Miren aquí los horarios Desde Changu a Uluwatu Y viceversa Miren algo que nos sorprende mucho Es que en Uluwatu hay vacas Hay así vacas en diferentes partes Como que de repente saliste de los acantilados Entraste a una calle Y hay pollos y vacas Este es Uluwatu también Y hemos venido a Chela Y nos hemos pedido Este platazo Para dos personas Para compartir Que se llama All or Nothing Todo o nada Que viene con pan Y también waffles incluidos Ya hemos dado una mordidita A este pan Que está buenísimo Este plato sale 220 mil rupias Y está Y en este momento Hemos ingresado Al templo de Uluwatu Que es uno de los más famosos De Bali El ingreso es 50 mil rupias Por persona Y si venís con pantalón Te dan como una cintita Para ponerte Pero si como yo Estás de short Te tienes que cubrir Las rodillas Con un sarón Que es esta tela púrpura Entonces Eso a tomar en cuenta Este templo es tan famoso Por las vistas que tiene Como ven Al océano Y está ahí En pleno acantilado Súper bonito La vista desde acá Muy linda Otra cosa Es que en este templo Van a encontrar varios monos Así que tengan cuidado Con ellos Con sus cosas Porque te roban Así que con cuidadito Cuidado con los monos Como me vieron Yo comencé a ir Para el otro lado Porque ahí viene ese mono Yo le tengo mucho respeto A los monos Yo estoy yendo Detrás de las personas Porque Yeyo Se quedó haciendo fila Para el show Que sucede Todas las noches En este templo Y es súper masivo Así de que Tienes que venir Y estar desde las Cuatro de la tarde O incluso un poquito antes En fila Para tener Hora para el primer show Que es a las seis Media de la tarde Y yo dije Bueno voy a ir a caminar Un poquito Pero resulta Que hay muchísimos monos Yo le tengo pavor A los monos Entonces ahí ando Detrás de las personas Así que bueno Algunas recomendaciones Cuidado con sus cosas No vengan con comida Hay muchos monos Y bueno Una cosa a destacar Es que este templo Tiene un sendero Alrededor de los acantilados Entonces pueden caminar Todo eso Y disfrutar las vistas Ok Ven a todos ellos Y todo el escándalo Que se está armando Es porque aquí Los monos Te saltan encima Y te roban un montón Yo ahorita voy ya A irme a sentar Al lado de Yello Porque me cansé De estar detrás De las personas Protegiéndome Y ya volvió Gabriela sana Y salva De su recorrido Por el templo Yo me quedé aquí sentado Porque a las 6 y 30 Hay una danza Y los tickets Para ver esta danza Sacaban súper rápido Entonces yo decidí Que bueno Decidimos en realidad Repartirnos el equipo Gabriela iba Y le mostraba el templo Y yo me quedaba aquí Esperando el turno Para comprar el ticket Que comienzan a vender A las 4 y 30 Básicamente tuvo El trabajo fácil Donde él estaba sentadito Y en la sombra Mientras yo iba Y me asoleaba Y intentaba Protegerme de los monos También aquí hay monos Por si acaso Yo igual estaba atento Siempre Y yo iba a ir Y me asoleaba Y yo iba a ir Vállate Y yo Veo Polít Más Y ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las zonas? Nosotros estamos alojados en Pandagua y miren, esta es nuestra habitación. Tenemos teterita, un pequeño frío bar, la ducha, el baño, ahí está la ducha, el baño, un pequeño escritorio. Y tres noches nos está costando 38 euros. Está espectacular. Y sí, así que ya saben, de hecho les voy a dejar el contacto, el enlace de Booking, porque nosotros lo reservamos a través de Booking de Segués House, por si vienen también para Uluwato y quieren alojarse en un lugar que esté bien ubicado y que también sea súper accesible, pero sin perder comodidad. No juzguen mi cara, por favor, estamos cansados y sudados, así que ahora una buena ducha y hasta mañana. Estamos empezando el día en un lugar que te da a entender un poquito más del paisaje, pero desde abajo. Miren, acá estamos entre medio de acantilados, está la carretera y al fondo el mar. Muy bonito, les dejo el nombre del lugar aquí. Y aquí tienen el nombre de este pasaje entre acantilados, se llama Pantay Tanabaraca. Si quieren venir a la playa de Pandagua, les van a cobrar 15 mil rupias por persona, a no ser que vengan tempranísimo como nosotros. De hecho, este es el segundo día que venimos y el primer día no nos cobraron porque llegamos tipo 6 y media de la mañana. Ahora son las 8 de la mañana y ya tenemos que pagar 30 mil rupias por los dos, así que anoten ese dato. También, ojo, mientras más tarde vengan, más gente van a encontrar en este pasaje sacándose fotos, así que si quieren las filmaciones estilo las que han visto de nosotros en este video, vengan temprano. Además, así se evitan los 15 mil que les cobran los que no madrugan. Como dice Yeyo, al que madruga Dios le ayuda hasta... A ahorrar. Así que despertate temprano, si no solo de madrugar, ponen el despertador y ahí, haces esfuerzo que vale la pena venir, vale, vale mucho. Sí, ya nosotros arrepentidos de no haber levantado más temprano. Pasando el pasaje de los acantilados, te recomiendo que bajes y hagas como el paseo completo, sobre todo si estás en scooter. La playa Pandagua no es la gran cosa porque es un poco rocosa, pero puedes llegar y ver estas estatuas que se encuentran como dentro del acantilado, que representan leyendas hinduistas balinesas. Ya Gabriel está bajando, ¿qué es lo que sucede con la mayoría de las playas aquí en Uluwatu? Es que por lo general uno tiene la cabeza de que vas a estar en tu hotel, en tu villa o al nivel de la calle y al frente vas a ver las playas. Aquí en Uluwatu no sucede eso, ya que para acceder a las playas, a la mayoría de ellas, vas a tener que bajar varias escaleras al ser casi todo acantilado. Entonces esto hace que las playas no sean tan de fácil acceso para todos, pero tampoco es imposible. Y en este momento nos encontramos en la playa Nungalan, que es famosa por este mini naufragio que está muy pintudo para venir a sacarte fotos, pero más allá de esto, es una playa bastante grande de arena blanca, agua color turquesa y ella está contento. ¿Qué tal el agua? ¡Fría! ¡Fría! Ay, verdad, el agua está fría. Otra cosa que deben tomar en cuenta es que aquí la mayoría de las playas tienen muchas olas, entonces hay que tener cuidado al entrar porque sí, son de oleaje bravo. De hecho, por eso es que esta zona de Bali es famosa por los surferos, porque las playas prestan para esto, el mar tiene unas olas ideal para surfear. Pero uno cuando piensa en Bali, tiene esta idea de que es arena blanca todo, aguas color turquesa, y la realidad es que no, solamente en esta zona de Oluwatu o de la península sur es donde puedes llegar a encontrar estas playas paradisiacas estilo Caribe, porque el resto de playas en Bali son de arena negra por la actividad volcánica. Miren, algo que me sorprende, lo estoy viendo a Yeyo caminar y es por la cantidad de rocas que hay. Hay muchas rocas, ¿no? Hay muchas, hay muchas rocas, hay que caminar con cuidado para no lastimarse. Vinimos a desayunar a Nourish, que este lugar es ideal si estás buscando desayunos consistentes, sabrosos y saludables, porque tienen smoothies, tostadas, de hecho todo lo que estás viendo en pantalla nos salió los dos, 382 mil 800 rupias. Y ayer fuimos a La Barraca y ahí he comido una de las mejores pizzas en Bali. Sinceramente si venís a Oluwatu tenés que ir a La Barraca, porque aparte de que comimos bien, el mejor tiramisú no solo en presentación sino también en sabor, lo he comido ahí, el precio fue 349 mil 800 rupias por los dos y de hecho hasta nos dieron una cortesía y limonchelo. Y ojo, ninguno de estos lugares que te estamos mostrando en el video para comer nos está patrocinando. Son recomendaciones de corazón porque están muy buenos. Y comparando los precios de Oluwatu en la actualidad con zonas como Changu y Uwut, creo que Oluwatu aún sigue siendo mucho más económico. Bueno, no mucho más, pero sí hay una gran diferencia en calidad y en cantidad. Porque en lugares como Uwut, puedes encontrar lugares igual para comer muy bien, pero las cantidades son mucho más reducidas. Mientras que en Changu hay harta variedad, pero puede estar más costoso. Entonces, todavía los precios en Uluwatu y la calidad considero que está cada vez subiendo. Ahora, como esta zona está en auge, también puede que esto no se mantenga por mucho tiempo. Y aquí podemos ver que también ya hay bastantes co-workings en Uluwatu, incluso cafés que promocionan el hecho de trabajar y conectarte. Que eso antes no había en esta zona. Así que vamos a preguntar cómo es los precios, si es que tienes que pagar extra por el co-working o si solo compras el café. El café, bueno, el café co-working cuesta 2.300.000 rupias el mes. Al menos ese que se llama Monday, que lo veo un poquito costoso. No te incluye nada más que el internet, pero el internet está veloz, 300 megabytes por segundo. Lo que es excelente para trabajar en remoto. Así que bueno, ahí ya también tienen el dato. Si piensan venir a Uluwatu y también trabajar. Estamos por visitar la playa de Melasti. Y aquí sí nos han hecho pagar 22.000 rupias los dos. Así que vamos a ver qué tal esta playa. Si vale la pena o no. Porque es una de las más famosas de todo Uluwatu. Miren esta maravilla. Nos hemos conseguido unas camitas en frente de la playa. O sea, estamos en primera línea de playa. Y estas camitas nos salieron solamente 200.000 rupias los dos. Y si quieres alquilar una toalla te cuesta 50.000 rupias. La playa de Melasti tiene muchas cosas buenas. Lo primero es que es de fácil acceso. Eso quiere decir que no necesitas caminar un montón o pasar por un montón de escaleras. Sino que directamente llegas en la moto o en el auto y listo. Segundo, miren el color del agua. Está espectacular. Y algo que también es que entra bastante la arena blanca. Como ven allá, sí hay como rocas. Pero tenés espacio para entrar al mar y no lastimarte. Alrededor de la playa tenés muchísimos puestecitos, restaurantes. También tenés comerciantes que te están vendiendo pulseritas o ofreciendo masaje. Entonces, primero, vení temprano para que encontres un buen lugar. Así como nosotros. Lo segundo es que también aquí podés entrar a alguno de los clubs de playa. Hay varios famosos. Por ejemplo, nosotros estamos arriba. Arriba en realidad. Arriba de nosotros está White Rock. Que White Rock es uno de los mejores clubs de playa. Y ahí el consumo en una cama para dos personas es un millón de rupias. Antes de impuestos. Ay, perdón. Si hablo así es que caminar en la arena es difícil, gente. Bueno, es un millón de rupias antes de impuestos. Entonces, sería como un millón doscientas mil rupias la cama. Que lo bueno es que tenés piscina y eso se va a crédito en consumo de comida y bebida. Entonces, también es un buen plan. Pero nosotros hemos elegido en este momento relajarnos en esas camitas, observar el mar. Y ahora, esta agua llama a que yo me meta. Así que voy a dejar el micrófono y vamos a disfrutar. No se puede jugar con ello. Todo lo lleva a la violencia. Ok, esta es la cosa más ridícula que estamos viendo y es una gran mentira. Una chica con su laptop. A ver, metió su laptop. Metió su laptop a las olas para sacarse una foto. O sea, tipo, digital nomad lifestyle. Vida, estilo de vida nomada. Y sí, es verdad, todos somos creadores. Todos queremos mostrar una vida maravillosa. Pero, a ver, qué ridículo es. Por favor, seamos un poco más realistas. O no sé, perdonen, perdonen por juzgar. Yo no sé. ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que esto, eso es la mayor tontería que he visto en mi vida. Guau, miren este atardecer. Qué hermoso. Los atardeceres en Uluwatu son... Vinimos a visitar otra de las playas más famosas de Uluwatu. Y aquí también tenés que pagar entradas. Cuesta 10 mil, no, 15 mil rupias extranjero. Y si sos de Indonesia, 10 mil. Entonces son 95 mil más al extranjero. Y abre de 7 de la mañana a 7 de la noche. Esta es la famosa playa Padán Padán. ¿Por qué es tan famosa? Porque aquí se rodaron algunas escenas de la película de comer, rezar, amar con Julia Roberts. Me pareció bastante bonita. Tiene unas formaciones rocosas a los costados. Y otra cosa a destacar, que es una playa chiquita y de fácil acceso. Ya que si bien tiene escaleras, no son demasiadas. He visto muchas personas practicando el surf. Ya que el oleaje que tiene es perfecto para aprender. De hecho, aquí podés pasar clases. Y también hay letreros que dicen cuidado con los monos. Así que ojo con tus cosas. Aparte de eso, te recomiendo venir temprano. Ya que al ser tan popular, puede ser bastante masificada. Y aquí pueden ver que pueden alquilar su tabla de surf o pasar clases directamente en la playa. Ya abrieron, ya es un poquito más tardecito, así que... Una hora de elección son 500 mil rupias, incluida la tabla. ¿Y es una buena lección? Y estamos llegando al mirador de lo que es la hermosa playa de Balangan. Mire qué bonita que se ve desde aquí, desde arriba, esa playa de arena, agua cristalina. Hermoso, hermoso. ¿Cómo llegas a este mirador? Pues apenas en la entrada, antes de llegar a las escaleras que te va a bajar a la playa, doblas a la derecha un caminito de tierra un minuto nada más y vas a llegar hasta esta zona para tener estas hermosas vistas. Ahora también toma en cuenta de que no vas a poder recorrerte todas las playas que hay en Uluwatu en solo un fin de semana. Nosotros solamente te queremos dar un pantallazo general de lo que son para nosotros las mejores playas, pero también te animamos a que vengas y explores. Y toma en cuenta que no es que sean las mejores playas, sino que suelen ser las más famosas, pero hay muchas joyas escondidas, así que explora y de hecho te estamos dejando otras aquí, un listado para que vos también vayas a marcando en el buscador de Google, vayas ahí mapeando cuáles te quedan más cercanas a tu alojamiento. No necesariamente tenés que venir a estas playas para decir que estuviste en Uluwatu porque hay muchas joyas escondidas. Por supuesto tenés que también parar a comer en un lugar de comida indígena, y nosotros ahorita estamos en Guarun local, que miren, acá vos venís, te elegís tu base, que puede ser arroz negro, arroz blanco, fideo o arroz amarillo, como es el caso de Yeyo, acá están los dos platos, Yeyo con arroz amarillo y yo con arroz negro, y después te elegís los acompañamientos. Estos dos platazos que están viendo nos ha costado, incluida una Coca-Cola y una agua con gas, 160 mil rupias. Y aparte, ahora viene la prueba del sabor. Tenés que añadir estos lugares en tu lista. Y última playa, por el momento, vinimos a visitar Dreamland, que se queda muy cerquita, como a 24 minutos de Balangan Beach, así que vamos a ver qué tal. Para entrar a esta playa te piden 10 mil rupias por persona, así que, thank you. Y miren de bonita que es, tenés hartos Guarun, restaurantes, es una playa más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en el parque Garuda Wisnu Kenkana, que es un parque cultural, uno de los íconos de Bali por la estatua que se encuentra acá, que se ve en diferentes partes de la península sur de la isla. Es una estatua inmensa que dicen que es una de las más grandes del mundo, de hecho si no me equivoco es la cuarta más grande del mundo, representando el dios Vishnu o Wisnu como también se lo conoce, que es el dios protector del hinduismo. Garuda es su vehículo, el águila y Kenkana significa en balinés oro, representando las decoraciones que tiene. En el parque vas a encontrar otras estatuas, hacen shows culturales de danza balinesa, hay un pequeño museo, un cinema y está muy bonito para caminar, pero es lo único que te podemos decir porque llegamos hasta acá y decidimos no entrar. Sí, porque consideramos que la estatua ya la vimos a lo lejos, también ya hemos visto otro show de danza balinesa, así que llegamos hasta aquí, hasta las ventanillas, vimos el precio que es de 125 mil rupias por persona y si querés subir hasta arriba de la estatua son 300 mil rupias. A esto, si querés evitarte, porque desde aquí desde la ventanilla hasta la estatua más grande, son 25 minutos de caminata, que no es mucho, pero con este calor sí que lo vas a sentir, si querés evitarte esa caminata son 40 mil rupias extra por persona que tenés que pagar para que un carrito te lleve desde aquí hasta allá. Entonces, tomalo en cuenta eso y también son 5 mil rupias aparte por el parqueo si es que venís en moto. Y bueno, nosotros nos pusimos codos, la verdad, llegamos acá y dijimos, ¿sabés qué? Ya la vimos, como dijo ellos, ya la vimos, porque sí, se ve, se ve la estatua, no tenés que ingresar para verla. Y dijimos, esto lo podemos gastar en otras cosas, así que puedes hacer como nosotros o te damos la información, entrar y dejarnos en los comentarios si te valió la pena o no. Pero en nuestro caso, lo vamos a gastar en otra cosa. Hablemos de ser fit en Uluwatu y si querés seguir manteniendo esa rutina de ejercicio. Hay que destacar que aquí es una zona bastante surfera, por lo que el gimnasio tiende a ser el mar, pero sí que vas a encontrar unas que otras opciones. Hemos hecho una pequeña parada en este gimnasio para compartirte un poco el precio. Aquí por 850 mil rupias al mes vas a tener acceso al gimnasio, al sauna, al jacuzzi y a una piscina fría. A ver, hay que ser sinceros y no vas a encontrar tanta variedad, tantas disciplinas en estos establecimientos como en Changu y en Ubud, por ejemplo, pero sí que son un poco más económicos. Ok, vamos a preguntar los precios ahora en este que se llama Raw y que tiene diferentes disciplinas de boxeo, jiu-jitsu, judo, capoeira. Venimos a desayunar a un café que se encuentra a orillas, vamos a decir, encima del acantilado de la playa Zuluán, que es la que tenemos acá. Esta playa es una playa surfera y nosotros no es que vamos a meternos al agua o a surfear el día de hoy, pero me parece que es un bonito plan cuando querés relajarte, tomar un rico café, un desayuno y tener estas vistas porque es súper entretenido ver a la cantidad de surfistas montando las olas y antoja, la verdad que antoja. Yo digo, tengo que aprender, tengo que aprender a surfear. Y estamos en otra playa, esta se llama Thomas Beach. Lo interesante aquí es que no hemos pagado ni ticket de ingreso ni tampoco parqueo, así que venir a esta playa es completamente gratis. También es mucho más barata. Alquilar estas camas de playa nos ha costado 50 mil rupias por persona, 100 mil por los dos. También lo que es más barato son las clases de surf. Una hora de surf, 400 mil rupias por persona. Ya nos hemos trasladado a Changu, donde vivimos. Nos disculpamos de antemano. Dije vivimos, ¿no? Donde vivimos. Vivimos, no vinimos. Claro, vinimos porque volvimos, pero aquí vivimos. Ya, 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 pásala este, pero vamos a empezar. Víjame, me golpea. Ya sí, te voy a golpear porque ya, o sea, ya me hiciste breve. Ya nos hemos trasladado. Nos estamos riendo porque estamos intentando acabar este video mil veces. Pero bueno, nos encontramos en Changu, ya no en Uluwatu, es el lugar donde vivimos. Y aquí tenemos una construcción de bajo. Cada vez se escucha taca, taca, chiquichiqui. Así que nos disculpamos de antemano. Voy a intentar ser súper breve. Pero no queríamos acabar este video sin antes compartirte dos planes súper cool para la noche en Uluwatu. El primero, si quieres una noche relax o romántica, ¿qué tal irte a ver una película a la playa? Nosotros fuimos a Karma Beach. Te recomiendo entrar a su Instagram o a su página web donde ellos tienen el calendario de las películas a lo largo del mes. Nos costó 300 mil rupias por persona. Y lo mejor es que eso no solamente fue el ingreso al lugar para ver la película, sino que es el crédito de consumo en bebida y comida. Así que podés disfrutarlo en tu pipoca, en tu cóctel y es un plan hermoso. El segundo es si querés salir de fiesta. Por supuesto querés salir de fiesta en Uluwatu. Hay muchísimos beachclubs, pero el más icónico, o vamos a decir el más famoso, se llama Zabaya. La cosa es que aquí es un presupuesto aparte, porque solamente el ingreso, dependiendo el día de la semana, te puede costar 150 mil rupias por persona o si tienes un DJ invitado o un evento especial, hasta 600 mil rupias por persona. Y como dije, es solo el ingreso, no es consumo, nada. Solamente ingresar, mirar la vista o meterte a la piscina. Entonces, tenés que hacer como nosotros. Y lo que hicimos fue ingresar al Instagram de The Valley Booker y ahí te puedes registrar en la lista de invitados de Zabaya que ingresan gratis antes de las 6 de la tarde. Por supuesto, vas a entrar, la vas a pasar increíble y lo que te ahorraste, lo disfrutaste. Exacto. Esperamos que toda esta información que te hemos compartido sea de mucha utilidad, ya sea que estés pensando venir a Bali o ya estés aquí en la isla o conozcas algún amigo, algún familiar que esté pensando venir a esta hermosa isla. Sin más, esperamos que este video te haya gustado y si es así, no te olvides, por favor, darle me gusta. Tampoco te olvides, por favor, suscríbete al canal que eso nos ayuda muchísimo dándole click a la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos viajeros y de esta serie de Bali. Sin más, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau! Chau!